Proverbios capítulo 14 Traducción la pasión La casa de la sabiduría Toda mujer sabia anima y edifica a su familia, pero la necia con el tiempo la derribará con sus acciones. Los que aman la verdad siguen el camino correcto porque están maravillados con Dios y lo adoran, pero los taimados muestran su desdén por él. Las palabras del necio orgulloso regresarán para perseguirlo, pero las palabras del sabio se convertirán en un escudo protector a su alrededor. El único establo limpio es el que está vacío, así que si quieres beneficiarte del trabajo de un buey y disfrutar de una cosecha abundante, tendrás más de un desastre que limpiar. El testigo honesto nunca mentirá, pero el testigo engañoso miente cada vez que respira. Los que presumen de inteligentes buscan la sabiduría, pero parece que nunca descubren lo que dicen estar buscando, pues el conocimiento de revelación fluye hacia aquel que tiene hambre de entendimiento. Las palabras de los sabios son como armas de conocimiento. Si necesitas consejo sabio, aléjate del necio, pues la sabiduría de los sabios mantendrá su vida por buen camino, mientras que el necio solo se engaña a sí mismo y se niega a encarar la realidad. Los necios se burlan de la necesidad de arrepentimiento, mientras que el favor de Dios reposa sobre todos los que lo aman. No esperes que nadie más entienda completamente ni la amargura ni las alegrías de todo lo que experimentas en tu vida. La casa de los impíos se hace pedazos pronto, mientras que la familia de los justos florece. Puedes racionalizarlo todo lo que quieras y justificar el camino del error que has elegido, pero al final descubrirás que tomaste el camino de la destrucción. La risa superficial puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina el dolor reaparece. Los que se apartan de la verdad reciben lo que se merecen, pero una buena persona recibe una dulce recompensa. La persona crédula se creerá cualquier cosa, pero la sensata se asegurará de los hechos. La persona sabia es cuidadosa en todo y se aparta enseguida del mal, mientras que el necio e impetuoso sigue adelante demasiado confiado. La persona impulsiva tiene poca mecha y puede arruinarlo todo, pero los sabios muestran autocontrol. El ingenuo demuestra carencia de sabiduría, pero los que aman la sabiduría son coronados con conocimiento de revelación. Los malvados pagarán tributo a las buenas personas y acabarán siendo siervos de los piadosos. A los pobres no los quieren ni siquiera sus vecinos, pero todos quieren acercarse a los ricos. Es pecado despreciar a alguien que es menos afortunado que tú, pero si eres amable con los pobres, prosperarás y serás bendecido. ¿No has notado que los malvados intrigantes siempre se pierden? Pero la bondad y la verdad les llegan a aquellos que hacen planes para ser puros en todos sus caminos. Si trabajas duro en lo que haces, gran abundancia te vendrá. Pero si simplemente hablas de hacerte rico mientras vives para perseguir tus placeres, acabarás enfrentándote a la pobreza. El verdadero capital del sabio es la riqueza que imparte la sabiduría. Pero en la forma de vida del necio es su necedad. Di la verdad y salvarás almas, pero en la propagación de mentiras prospera la traición. La confianza y la fuerza inundan los corazones de los que aman a Dios y viven en el temor de Él, y su devoción provee a sus hijos un lugar de refugio y seguridad. Adorar a Dios con sobrecogimiento y admiración abre una fuente de vida dentro de ti, que te da poder para escapar del dominio de la muerte. Una gloria del rey es el número de sus leales seguidores, pero una población menguante significa la ruina para cualquier líder. Cuando tu corazón rebose de entendimiento, serás muy lento para enojarte, pero si tienes mal genio, todos verán pronto tu impaciencia. Un corazón tierno y tranquilo te dará salud, pero los celos pueden enfermarte. Insulta a tu creador, ¿te atreves? Eso es exactamente lo que hace cada vez que oprimes a los desfavorecidos. Mostrar bondad a los pobres es igual a honrar a tu hacedor. Los impíos son aplastados por todas las calamidades, pero los que aman a Dios encuentran una fuerte esperanza incluso en el momento de la muerte. La sabiduría calma el corazón del que tiene entendimiento de vida, pero el corazón del necio solo acumula estupidez. La justicia de su gente exalta a la nación, pero el pecado amontona oprobio sobre el país. El siervo sabio y fiel es ascendido por el rey, pero el que actúa de forma deshonrosa puede probar la ira del rey.